Música ¿Cómo les va amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo fin de semana. Estamos transitando julio con, por supuesto, mucha información y por supuesto para reflejarte lo que ha pasado en estos últimos 6 meses, en esta primera mitad del año 2021 y por supuesto en estos casi más de 20 programas de Tirando Deportes TV en lo que va de este año 2021. Por supuesto saludamos a la señal 5 de Alcira Gigena, el canal 99 de Moldes Cable Color y por supuesto también a la señal 2 de Cosval en donde llegamos a más de 12 localidades. Que tengan todos ustedes nuevamente en la apertura del fin de semana, un gran fin de semana, tenemos mucho material y decirles que nos sigan a través de nuestras redes y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube. Te vamos a mostrar un compilado con lo más destacado, lo más relevante de estos últimos 6 meses y en la primera mitad de este año 2021 en Tirando Deportes TV. Hola Johnny, buenas noches para vos, también para toda la audiencia de Tirando Deportes. Bueno, vuelvo a decirte una vez más, felicitaciones por continuar adelante, sé que has comenzado este proyecto en plena pandemia, le metiste mucha garra y este año que también es complicado, seguís adelante, así que bueno, las felicitaciones. Primer pregunta, sensaciones, en este caso como entrenador, pero más allá de entrenador, también como papá, como compañero de trabajo. La verdad que estamos un poco angustiados, desgastados, la situación la verdad que es un poco eso, probablemente sea angustiante. Imaginate que por distintos motivos todavía no pudimos jugar ningún partido con las categorías del Club Atlético San Basilio. Una fue por un motivo de lluvia y otra cuando teníamos todo listo, es decir, ya realizamos todos dos citaciones, generás esa semana previa a lo que es el debut y vivir todo el viernes de una citación y esperar el sábado ansioso, cuando viene así de manera repentina una decisión, bueno, se te viene todo abajo. Pero también la sensación de seguir metiéndole, porque en esto estamos todos aprendiendo y bueno, tenemos que estar fuertes para trasladarle eso a los chicos, que no bajen los brazos. Y bueno, hay unos 15, 16, 20 días más para continuar entrenando, por suerte eso todavía se puede y continuar alentando a los chicos para que continúen haciendo deporte, más allá que no se puede competir por el momento. Con respecto a si todo va a volver el 21, queremos creerles a las autoridades, a la gente que toma estas decisiones que sí. Y te explico por qué. Por ahí, como siempre dice la gente común, o lo decimos, es muy fácil tomar decisiones detrás de un escritorio no conociendo la realidad. No porque no la quieran vivir, sino porque no la viven. Y detrás de lo que es, en este caso, el fútbol de inferiores, el fútbol amateur, hay muchísima gente que trabaja, destina horas de su día no laborales, deja la familia para llevar adelante esto. Y que te digan que el próximo 21 va a volver y no vuelva, es otro golpe duro. Y además la situación económica, cuando me refiero a que hay mucha gente que está pendiente y trabaja para esto, lo que es una subcomisión de fútbol, haber, por ejemplo, hecho el gasto y pagar los EMAC de todos los chicos. Bueno, uno por ahí lo que quiere, desde el lado de entrenador o desde el lado de papá, es que, si bien es una situación delicada y sanitaria, que las decisiones se tomen en el tiempo justo y no de manera imprevista. Así que, quiero creer que los que han tomado esta decisión, desde nuestro lugar la vamos a acatar, pero que el 21 verdaderamente volvamos, porque esto de COVID-19 ha pasado a dominarnos la diaria. Y, bueno, pasan un montón de cosas a nivel país, a nivel provincia, región. Y no tiene que ser todo COVID-19. Creo que se puede hacer deportes con todos los protocolos necesarios, pero la actividad, y sobre todo para los niños, es fundamental. ¿Cómo repercuten los niños? Sí, repercute, porque imagínate que hace un año, más de un año, que no tienen competencia. Y, bueno, justamente por ese motivo, tal vez no están faltando mucho a entrenar. En esta semana se hicieron presente mucho los chicos. Pero repercute en los niños, en los adolescentes, en el ámbito familiar. No tener ese momento de recreación, la verdad que es doloroso para los niños y para los grandes. Así que, bueno, sinceramente, muchas gracias por este testimonio, Johnny. Ojalá que entre todos hagamos llegar este mensaje a la gente que tenga que tomar las decisiones. Que se tuvo muchísimo tiempo, muchísimo más, 15 meses, para preparar un buen protocolo. Y, bueno, también que la gente aprenda a llevarlos adelante. Creo que también hay un mea culpa de todos. Todos nos relajamos en algún momento. Y, bueno, repercute. Pero, en definitiva, vamos a ser positivos y pensar que este 21 de mayo se volverá con la competencia. Que le da ese plus extra a lo que es los entrenamientos de toda la semana. Es sumamente necesario. Y vuelvo a insistir, hay que también considerar el aspecto económico. Para todo el deporte amateur. Un abrazo para todo Tirando Deportes TV. Buenas noches a todos. Soy Valentino Díaz, nutricionista. Hoy le vengo a hablar sobre lo que es la nutrición deportiva en tiempos de pandemia. Y una de las preguntas que he recibido es que repercusión puede tener parate de la actividad física o el deporte en la nutrición de los deportistas. Primero, en principal, espero que no haya un parate de la actividad o de los deportes en su totalidad. Como lo ocurrió el año pasado, ¿no? Pero, lamentablemente, hoy en día se va a afectar a lo que es la competición. Que es uno de los principales motivos que permite a la persona o estimula a la persona a realizar actividad física. Pero si el parate existiera, bien, en su totalidad, va a afectar a la nutrición de los deportistas. ¿Sí? Pero si ellos mismos se lo permiten, ¿no? El error común, el error principal, ocurre en cuanto a cantidad, calidad y adecuación. Cuando el deportista sigue consumiendo lo mismo que cuando realizaba actividad física, ¿no? Entonces, los ingresos se van a mantener o quizás aumenten, bien, los ingresos. Pero va a haber menos actividad física, por ende va a haber menos gastos. Entonces va a existir lo que es el desequilibrio. Y si este desequilibrio perdura en el tiempo, va a haber un cambio en lo que es el peso corporal. Como es el caso, un aumento del peso corporal. Cambios en lo que es la composición corporal. Va a haber un aumento de lo que es la masa grasa. Y quizás, si no se mantiene la actividad física, va a haber una pérdida de masa grasa, que es masa magra. Que sería la masa muscular, ¿no? Y esto va a tener repercusión negativa en lo que es tanto en el rendimiento como la salud. Por eso es importante llevar a cabo lo que es una alimentación equilibrada, variada. Siempre adaptada a las necesidades y objetivos individuales de la persona. Y siempre buscar alternativas de ejercicio o distinto entrenamiento para poder llevar a cabo lo que es la casa. Para no perder el nivel de entrenamiento. Entonces es importante llevar lo que es una alimentación adecuada, bien y equilibrada. Y no perder lo que es la actividad física que se viene ejerciendo. Otra de las preguntas que he recibido es si a la hora de no poder realizar ninguna actividad física o deporte, debido a la suspensión de la actividad de la provincia de Córdoba, es si es más propenso que cierto rango de edad esté más pendiente de qué comer o pensando en ingir algo todo el tiempo, bien. Todas las edades son propensas, bien. Algunas edades en mayor medida, como es el caso de lo que es la edad escolar y preescolar, bien. ¿Por qué ocurre esto? Debido a la falta de lo que es la educación alimentaria y nutricional, ¿no? Que es una herramienta muy importante, muy valiosa, ya que permite mejorar lo que es el comportamiento alimentario y el estado nutricional de la persona, bien. Si bien esta herramienta es súper importante en todos los ámbitos, como lo que es barrio, escuela, universidad, lo que es deporte, el ámbito escolar es el punto ideal y el ámbito ideal para poder implementarla en su mayor totalidad, bien. Por eso es súper importante empezar desde edades tempranas a trabajar con la educación alimentaria y nutricional para que estos errores no ocurran durante el día, ¿no? Por último, ¿qué consejo da como profesional a la hora de acompañar a algún deportista desde la nutrición? Los consejos generales que suelo dar es que lleve a cabo lo que es una alimentación adecuada a sus objetivos que se ha planteado anteriormente, que tengan en cuenta lo que es la alimentación pre, durante y post competencia y entrenamiento lo que le va a permitir mejorar significativamente el rendimiento y le va a permitir una mejor recuperación, ¿no? Es súper importante la hidratación y algo que no se tiene en cuenta es el descanso, súper importante, ¿bien? Si yo tengo en cuenta, estos tres puntos más el entrenamiento va a permitir optimizar el peso corporal, la composición corporal, ¿bien? Mejorando significativamente, ¿bien? En el rendimiento del deportista. Seguimos mostrándote en esta edición especial, edición de invierno, con lo más destacado de estos dos más de 20 programas de Tirando Deportes TV con todo el material regional, provincial y nacional que hemos estado recaudando y para que también puedas vos del otro lado enterarte y hacer un resumen de este balance en esta primera mitad del año 2021. Tenemos que, por supuesto, saludar a las empresas y comercios que nos acompañan pero antes, decirte vos que estás del otro lado, que te sumes a través de nuestras redes arroba tirando deportes estando en Facebook como en Instagram www.tirandodeportes.com.ar nuestra página web Información importante sobre la vacunación en Córdoba Atención cordobeses mayores de 40 años que aún no se hayan inscrito para recibir la vacuna contra el coronavirus deben realizarlo de manera inmediata Si sos mayor de 40 años y aún no te inscribiste, ingresá a vacunacioncovid19.cda.gov.ar Es fundamental que todos nos vacunemos, es el único camino para vencer a la pandemia y sigamos respetando los protocolos y cuidándonos entre todos Ministerio de Salud ¿Estás pensando en construir, en remodelar tu casa, en agrandar tu comercio? ¿Hacer realidad tus proyectos? Con Ormicopal, Obras Públicas y Privadas de Alcira Gigena, Elena, Perrotarán, Coronel Baigorria, Río de los Auces, Las Caleras y la Región ya confían en nuestro servicio Consultá por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acércate a nuestras oficinas administrativas Ormicopal, un servicio de Cooperativa Eléctrica de Alcira No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida Alimento Más Good, le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta Encontranos en redes como Alimento Más Good Más Good, fiel a vos Municipalidad de San Basilio, apoyando las actividades deportivas Municipalidad de San Basilio, junto al deporte Club Deportivo El Ciclón Escuelita de Fútbol Fútbol Femenino Reserva tu turno para jugar en la cancha al 3585-4997 Club Deportivo El Ciclón San Basilio MM.CBA Tienda online de productos artesanales Productos frescos, naturales y libres de conservantes Seguinos en redes como mm.cba .cba Teléfono 358-4010-337 Rusticord Fábrica de Muebles Sucursal Río Cuarto Fábrica de Muebles para el Hogar, Oficina y Jardín En San Juan 1153 Río Cuarto Teléfono 0358-5010-110 Rústicord Fábrica de Muebles Sucursal Río Cuarto Sucursal Río Cuarto ¡Suscríbete al canal! En Río Sex Shop podés encontrar lo tradicional y las últimas novedades. Primer Sex Shop en la provincia. 25 años en Río Cuarto, con discreción y seguridad. Río Sex Shop, Maipú 1909 o buscanos en www.riosex.com.ar El Gobierno de Córdoba presentó el nuevo programa Más Vida Digna. Juan Schiaretti, acompañado de la Coordinadora del Gabinete Social y Diputada Nacional Alejandra Vigo, el Vicegobernador Manuel Calvo y de los Ministros Laura Jure y Carlos Macei, lanzó esta iniciativa provincial que contempla 10.000 créditos a tasa cero por 40.000 y 80.000 pesos para que familias cordobesas de mayor vulnerabilidad social accedan a comprar materiales de construcción, contratar mano de obra, hacer refacciones o conexiones domiciliarias que les permitan acondicionar sus viviendas para una mejor calidad de vida. Más información sobre la línea de créditos e inscripciones en empleoyfamilia.cda.gov.ar Programa Más Vida Digna. Seguimos trabajando para acercar soluciones habitacionales a los cordobeses que más lo necesitan. Entre todos podemos y hacemos más. Estamos nuevamente con Hugo Matea, actual director técnico del Atlético de Alia María y también alguien que estuvo transitando la cuestión de la pandemia y más precisamente siendo paciente positivo de COVID. Qué mejor que estar con él para que de alguna manera nos dé el pantallazo de cómo transitó la enfermedad, cuáles fueron los síntomas y qué recomendaciones también a futuro va a brindar como profesional y como encargado también del ámbito deportivo. Ante todo, Hugo Matea, el gusto saludarte, feliz mañana y bueno, realmente nos pone muy contentos verte nuevamente y verte bien, por supuesto. No, bueno, Johnny, el placer es mío de volver a verlo y bueno, las recomendaciones que uno puede ver son pocas porque realmente yo creo que en el mismo Adelia María están todos sorprendidos porque no había alguien que se cuidara más que yo. La verdad que yo el último partido en el Everton, el único octavo de un barbijo, fui yo y yo llevaba la botellita de agua, pero es un poco como dijeron los médicos, que no sabes cómo. Realmente yo estuve con uno de los chicos que fue contacto estrecho, pero realmente como me decían, viajando en un mismo auto, pero los otros tomaron mate con este chico y bueno, entonces ninguno se contactó. Así que hay algo esto medio incierto que realmente no sabes cómo te llega, cómo si te tocaste algo. Y bueno, yo un poco la prevención que la tuve siempre porque es por la misma escuela, por el contacto con los chicos, pero realmente la pasé y la pasé mal. La pasé mal porque se confundió un poco toda la actividad mía, que yo ando mucho en bici y disfrazó un poco la situación. Estuve ocho días con fiebre y bueno, cuando ya me llegó ya estaba tomando los pulmones, con fiebre y colar, entonces la pasé mal, la verdad que no se lo deseo a nadie porque tuve seis días en terapia intensiva, aislado, solo. Realmente se te cruzan un montón de cosas por la cabeza y yo creo que es eso, es tener la fuerza y voluntad de salir adelante. Ese consejo que uno le puede dar, ¿no es cierto?, a todo el mundo. Yo creo que realmente hay que hacer las cosas bien, respetar los protocolos, estar higienizados, ¿no es cierto?, el lajo de manos, los arrijos, estar constantemente porque no sabes cómo vuelvo a repetir la situación mía. Así que bueno, ese es un poco el mensaje que uno les puede dar, gracias a Dios hoy lo puedo contar. Bien, hablabas de, bueno, imagino seis días en terapia intensiva, solo, sin ver a tu familia, imagino que ahí la cabeza trabaja un montón, ¿no? Hay que estar muy fuerte desde la cabeza y desde lo mental. Por ahí digo, ¿qué cosas se te cruzaron en aquel momento? Imagino que, bueno, uno piensa un montón de cosas. ¿Y cómo hiciste, Diego? Porque uno lo habla desde afuera, pero hoy nos toca entrevistar a alguien que ha pasado la enfermedad, que la ha superado y que la ha pasado mal, por supuesto. No, realmente, o sea, yo un poco que soy siempre positivo y duro un poco de la cabeza también, es porfiado. Entonces, se te cruzan un montón, cuando estaba ahí en una pieza encerrado solo y que te dicen que si no debes salir de ahí, pasa, no entiendes, a que te intuban, el miedo lo sentí. Es así, yo por un montón de veces se me cruzaron un montón de cosas feas por la cabeza, pero bueno, lleva un momento que te dice, mira, tenés que hacer cada una hora los ejercicios de respiración, y bueno, realmente lo hacía eso. Siempre tuve un amor propio para todas las cosas que encaro, ser positivo y tratar de que me salgan las cosas bien. Entonces, de esta misma forma, he tratado de borrar las imágenes feas que se me cruzaron y el miedo, dejarlo a lado, ser positivo y tratar de pensar, de hacer las cosas lo mejor posible para salir de revertir la situación en que me he tocado. Entonces, eso es, hay que tener, ser fuerte la cabeza, mucho amor propio de querer salir, porque realmente el miedo ya te toca la puerta, no es fácil. Pero bueno, por eso lo que aconsejan todos, lo que aconsejan todos, de tener precaución y que hay algunos que tienen la suerte de pasarla más rápido, como si fuera una gripe, y hay otros que yo lo único que tuve es fiebre, nada más, y el tema de los pulmones, yo no perdí gusto, he estado tan raro que no todo nos pasa de la misma manera. Entonces, viste, es algo medio incierto esto, que no sabes cómo te llega. ¿Crees que en tu caso mencionabas el tema de la bicicleta ha influido también, o de alguna manera ha ayudado el tema de la parte física, no solo mental, sino también el hacer un poco de ejercicio, que es lo que todo especialista o médico, el otro día justamente hablábamos con un preparador físico, nos decía la importancia de hacer ejercicio, aunque sea en casa, para de alguna manera tener el cuerpo en funcionamiento, y por supuesto también afrontarlo si toca de otra manera. No, no, por supuesto, a mí al principio se me perjudicó, porque confundió la capacidad, me hacían respirar, cerrar y contaban, no sé, hasta un millón. Confunde un poco el cuadro de la situación, cuando ya después pasaron esos ocho días, ya estaban, no es cierto, tomados los pulmones. Pero también me ayudó, desde lo físico, me entendé, a salir, a salir de esto y rápido. Me ponen al tercer día, me parece que está, porque se te pierden los días, me ponen el suero del quino, y un día de descanso, al otro día me ponen de nuevo, y ya los dos días hubo una evolución favorable, que me sacó, no es cierto, a una pieza, tuve dos o tres días más, y después me dieron el alto. Pero yo me doy cuenta, y lo que me dijo los hubies, esto me va a llevar dos o tres meses, acomodarme, yo me doy cosas que veo que las puedo hacer, y otras que no realmente. Bien, esas cosas, para por ahí mencionarlo, y tomar en cuenta, te han quedado secuelas, y te quedaron, claro. Y más o menos, ¿cuáles notas que son las principales, o las más cotidianas? Y en el caso mío, la respiración. Yo noto que no estoy todavía, ¿me entiendes? Al final, que vaya, vaya, me hicieron dos o tres meses, llegando a los pulmones, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, yo hoy estoy marchando, no sé, 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 yo veo que hay cosas que todavía me quito, como que, como que te falta un poquito el aire, pero eso es normal, es normal del mismo virus que he tenido. Bien, y tu presente actual en el Club Atlético de Alia María, sabemos que la semana pasada fue semana de confinamiento, que se suspendieron las actividades ya hace un par de semanas a nivel provincial, no hay, digamos, un buen panorama, por así llamarlo de esa manera, titularlo, en cuanto al futuro, o a los próximos días, ¿cómo está tu situación con el Club Atlético de Alia María? Y también para irse a ver resumiendo, ¿cómo crees que de acá en adelante puede darse lo deportivo? Esperando un poquito más la vuelta del calor, sabemos que estamos ante una etapa que es el invierno, que también es muy difícil para la circulación del virus, ¿cuál es tu balance y tu análisis acerca de eso? Y yo creo que es un poco el día a día, esto va a ser al día a día, por eso la misma liga, ¿no es cierto?, que ha dado 21 días después que se decida, me parece que es esto, porque ahora, vos viste que no está haciendo tantos días fríos, y bueno, estamos, viste, un poco colapsados, entonces yo creo que es un poco eso, yo tengo una relación excelente, la verdad, con el Club, ya se lo vengo diciendo, hace un montón de tiempos, y estamos por un proyecto, y vamos encaminados a eso, cada vez sumamos más chicos de la institución, vamos en un camino, ¿no es cierto?, correcto, pero lo que pasa es que esto te corta un poco, y bueno, nos estamos tratando de manejar, de ver del club, ¿no es cierto?, hoy estamos parados, como la mayoría, respetando un poco el tema esto de la salud, pero bueno, también estamos viendo cómo podemos, se les va bajando a los chicos una planificación, para que tratar de que no cortemos, o que desde lo físico, también para la salud, que se pueda, ¿no es cierto?, mantener, no quiero lo que les dije, que ellos analicen un poco, están en eso, y ver que volver de acá a dos meses, no, 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 porque si no sería perder un poco todo, entonces eso es lo que estamos viendo, el cómo, el cómo, que eso es lo más importante, ¿no es cierto?, de sin perjudicar una cosa, ni al club, ni a la institución, ni al jugador, para tratar de ver, de ver cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible, para tratar de afrontar este parate. Una última pregunta, para hablar desde la posición de jugador, o aquellos que van a entrenar, ¿cómo se hace en este tiempo, ya en una segunda ola, en un segundo año, donde la pandemia influye, mantener el ánimo, o las esperanzas, la energía de los jugadores, para que entrenen, para que no abandonen, para que no se dejen venir abajo, ¿cómo es el trabajo?, uno por ahí se pregunta, porque ha hablado con algunos jugadores, y te dicen, y mirá, hasta que no hace un panorama claro, dejamos de entrenar, o vamos a entrenar por separado, en nuestras casas, supongo que no es lo mismo, ir a entrenar, tener esa ida y vuelta con el equipo, ¿cuáles son por ahí las palabras, que ustedes como cuerpos técnicos les dan, y las esperanzas también? La esperanza más grande soy yo, para todo el plantel, yo cuando volví, les conté de lo que pasé, entonces, la esperanza, en este momento, que les puedo dar al jugador, es lo que he vivido yo, entonces, siempre habrá un mañana, hay que creer en eso, no vamos a vivir confinados, nos vamos a tener que cuidar, pero, la esperanza es eso, de querer un mañana mejor, entonces, pasa por mí, como cabeza de grupo, de que, de que el jugador tenga una, que vuelva a tener una ilusión, nosotros estábamos encaminados, nos agarró esto, y bueno, entonces, yo tuve, soy agradecido, del jugador de la institución, ¿por qué? porque, yo falté tres partidos, y el primer entrenamiento, había casi 40 jugadores, entonces, la relación es buena, y, y ahora veremos la, la forma, veremos la forma, de hacerle creer, de que hay un mañana mejor, de que, de que salgamos de tres, de a cuatro, de lo que se pueda, de ver cómo nos podemos mantener, no, no, no vamos a vivir, confinados, ¿no es cierto?, un confinamiento, de tres o cuatro meses, entonces, pasa por, la obligación mía, y de mi cuerpo técnico, y de la gente, que está al lado mío, de hacerle creer, que hay un mañana, entonces, pasa por nosotros, la responsabilidad, Hugo, te agradecemos el tiempo, el contacto, realmente nos pone muy contentos, que vuelvas a la normalidad, de a poco, obviamente, vos bien lo dijiste, va a llevar un tiempo de recuperación, y también, es una esperanza, es una ilusión, para el resto, Hugo, hay que le toque, transitar, esta enfermedad, de estar bien, de tratar de ser positivo, y bueno, y tratar de pensar, que todo va a pasar, y que va a haber un mañana mejor, así que te agradecemos el tiempo, nuevamente, siempre por la predisposición, por la buena onda, y bueno, todos los éxitos, de acá en adelante, y ojalá que todo pronto, vuelva a la normalidad, ¿eh? No, el agradecido soy yo, gracias por la diferencia, por la incomodidad, a veces, de que ustedes tengan que viajar, ¿no es cierto?, acá en la ciudad de Río Cuarto, para continuar, y bueno, yo les deseo, como siempre, el mayor de los éxitos, en esto que han iniciado, hace un buen tiempo, y que va por buen camino, y darle la esperanza, a todo el mundo deportivo, que bueno, como dije recién, que va a haber un mañana mejor. Bueno, las sensaciones, no son las mejores, la verdad, que después de haber transitado, un 2020, muy particular, inédito, diría yo, en cuanto a todo, lo que nos ha pasado, en el mundo, con la salud, iniciamos la pretemporada, allá por el 4 de enero, tratando de encauzar, un poco, la estructura, haber perdido, siete u ocho nombres, muy, pero muy importantes, estábamos, haciendo un campeonato, relativamente, interesante, en cuanto al rendimiento, del equipo, quizás en los números, así por ahí, no lo indiquen, debemos algún partido, también, veremos cuando se reanude, esto, que ojalá sea, lo más pronto posible, porque una actividad, donde trabaja mucha gente, en función de todo esto, será allá por septiembre, resta confirmarse, si será medio de agosto, pero bueno, ojalá que sea pronto, lo que también queremos, tratar de saber, un poco, es cuando se iniciarían, los entrenamientos, creo que estamos, este, pasando, y transitando, un momento, bastante complicado, en cuanto a la salud, debe ser eso, lo más, lo más primordial, nos costó un poco, en cuanto a lo emocional, del grupo, convencerlo, por lo menos, en esta última parte, después que se dio, el primer parate, decidimos, como grupo, de cuerpo técnico, introducir mucho, la pelota, hacer trabajos, bien intensos, y dejar un poco, yo digo, totalmente de lado, la parte física, pero si, este, tratamos de apostar, mucho a la, a que la pelota, sea la principal protagonista, de cada trabajo, en la semana, así que bueno, hoy, los métodos, han cambiado, en cuanto al, en cuanto a lo del año pasado, me parece que, el método Zoom, ya no considero, de que no, que no va, salvo, en algún momento, si, ya estuve charlando, un poco con los chicos, lo vamos a hacer, para evaluar un poco, el estado emocional del grupo, este, por ahora, el trabajo es prácticamente individual, por lo menos estos días, que son, que son difíciles, así que bueno, resta, un poco, tratar de transitar, lo mejor que se pueda, estos días, y si ver cuando, volver, que ojalá sea, allá por septiembre. El gobierno de Córdoba, hizo entrega, de 10 ambulancias, cero kilómetro, destinadas, a hospitales regionales, del interior, y al hogar, de ancianos, de despeñaderos, de esta manera, continuamos, dotando de recursos, a los centros asistenciales, en toda la provincia, sumando un total, de 58 ambulancias, las unidades, fueron entregadas, por el gobernador, Juan Eschiaretti, junto al vicegobernador, Manuel Calvo, y al ministro de salud, Diego Cardoso, a las autoridades, de los hospitales regionales, de San José de la Dormida, Jesús María, Belvil, Domingo Funes, Corral de Bustos, Huynca Renancó, Santa Rosa Río Primero, Santa Rosa de Calamuchita, San Francisco del Chanear, y el hogar de ancianos, Elpidio González de Despeñaderos. Entre todos, podemos y hacemos más. Municipalidad de San Basilio, apoyando las actividades deportivas, Municipalidad de San Basilio, junto al deporte. MM.CBA, tienda online de productos artesanales, productos frescos, naturales, y libres de conservantes. Seguinos en redes como MM.CBA, punto CBA, teléfono 358-4010-337. Rusticord, fábrica de muebles, sucursal Río Cuarto, fábrica de muebles para el hogar, oficina y jardín, en San Juan 1153, Río Cuarto. Teléfono, 0358-5010-110. Rusticord, fábrica de muebles, sucursal Río Cuarto. No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida. Alimento Más Good, le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta. Encontranos en redes como Alimento Más Good. Más Good, fiel a vos. Club Deportivo El Ciclón, escuelita de fútbol, fútbol femenino. Reserva tu turno para jugar en la cancha al 3585-4997. Club Deportivo El Ciclón, San Basilio. ¿Estás pensando en construir, en remodelar tu casa, en agrandar tu comercio? Hacer realidad tus proyectos con Ormico Pal, Obras Públicas y Privadas de Alcira Gigena, Elena, Perrotarán, Coronel Baigorria, Río de los Auces, Las Caleras y la Región ya confían en nuestro servicio. Consultá por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acércate a nuestras oficinas administrativas. Ormico Pal, un servicio de Cooperativa Eléctrica de Alcira. Permitite el placer de descubrir y descubrirte, agregando nuevas sensaciones a tu vida íntima o de pareja. En Río Sex Shop podés encontrar lo tradicional y las últimas novedades. Primer Sex Shop en la provincia, 25 años en Río Cuarto, con discreción y seguridad. Río Sex Shop, Maipú 1909 o buscanos en www.riosex.com.ar El Gobierno de Córdoba habilitó un nuevo tramo del tercer carril de la circunvalación entre el Puente José Ignacio Díaz y el distribuidor 60 Cuadras. En algún tiempo la pandemia va a pasar. Eso significa que se va a dejar atrás la crisis sanitaria. Por eso el Gobierno de Córdoba se ocupa de otros temas de la agenda de los cordobeses, como es la circunvalación de la ciudad capital, una obra esperada desde hace muchos años. También atendemos con todo nuestro esfuerzo a la pandemia. Están allí nuestros equipos de salud públicos y privados trabajando en cada rincón de la provincia. Testeando, aislando, cuidando a los enfermos, sobre todo vacunando. Ya hemos vacunado a más del 40% de los habitantes mayores de 18 años de COVID. Y ese es el camino. Vacunar, vacunar y vacunar. Y en la medida que lleguen vacunas lo seguiremos haciendo en nuestra provincia de COVID. Pero como decimos, la pandemia no es la única agenda. También está la agenda de la gente. Y es importante en estos momentos que estemos siempre siendo solidarios con los que sufren económica y socialmente las consecuencias de la pandemia. Porque Córdoba es producción, es trabajo, es futuro. Como decimos, la pandemia algún día pasará y ese día Córdoba estará de pie para seguir progresando. Por eso es tiempo de trabajar mucho y hablar menos. De estar al lado de los que producen, al lado de los que trabajan, al lado de los que se educan, estar al lado de los que sufren y estar sobre todo al lado de los enfermos. por eso Córdoba no va a parar si es el desafío que tenemos que cumplir ahora. Esta es la manera de que hagamos Córdoba entre todos y la defendamos entre todos. Entre todos podemos y hacemos más. Ahora sí, hemos llegado al final de esta nueva edición de Tirando Deportes TV intentando, por supuesto, reflejar lo que ha pasado en estos últimos seis meses o quizás en la primera parte del año 2021 con todo lo deportivo no solo en la agenda regional sino también provincial y nacional. Saludamos a nuestro equipo deportivo a Tomás Ávila Álvaro Pereira quien te habla de este lado Johnny Boriclo nos vamos a encontrar dentro de algunos días con más resumen de Tirando Deportes TV y por supuesto también pensando en todo lo que va a venir de acá adelante en la segunda parte de este 2021. Por supuesto saludamos a las empresas y comercios que nos acompañan y decirte a vos que te sumes a nuestra carpeta publicitaria nos busques en las redes arroba Tirando Deportes y en nuestra página web www.tirandodeportes.com.ar han sido todos ustedes muy amables nos encontramos en la próxima Publicita tu comercio o empresa en www.tirandodeportes.com.ar y llega más lejos Contacto en redes arroba Tirando Deportes Whatsapp 3584 09065 Tirando Deportes Gracias por ver out